Bienvenido a Defilab. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes hacer una estrategia de inversión en las finanzas descentralizadas con los protocolos DeFi para batir a la inflación. Quédate hasta el final si quieres saber cómo podemos batir la inflación utilizando una estrategia de inversión DeFi. Bueno, venga, vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer para buscar una estrategia de inversión? Bueno, pues que realmente pueda batir a la inflación. En primer lugar, bueno, pues quería comentaros que cada país tiene una inflación diferente. Entonces, oye, pues dependiendo del país tendremos que ir dependiendo de la moneda de ese país. Bueno, vamos a hacer esa estrategia de inversión con monedas estables al dólar. Bueno, y tendréis que ver si realmente el dólar se está apreciando o depreciando con respecto a vuestra divisa, ¿no? Pues, por ejemplo, si eres un ciudadano de la Unión Europea que estás en España y utilizas euros, bueno, pues lo que tienes que saber es que, bueno, pues que realmente si hubieras guardado euros a principio de año hasta ahora, pues hubieras perdido un 20% con respecto al dólar. O dicho de otra manera, si tú realmente hubieras cambiado euros por dólares, hubieras ganado simplemente por hacer eso un 20%, ¿vale? Pues porque el dólar se está revalorizando con respecto al euro y en el último año ha sido en torno a un 20%, ¿no? Entonces, bueno, pues esta estrategia de inversión va principalmente para aquellos sitios en los cuales la moneda que tú uses sea, bueno, pues esté depreciándose con respecto al dólar, ¿no? Entonces, pues para un ciudadano de la Unión Europea solamente el hecho de mantener dólares en lugar de euros, bueno, pues ya le está haciendo ganar cierta rentabilidad. Bueno, más allá de ese tema y saber que cualquier, bueno, pues cualquier divisa, tanto el dólar como el euro como cualquier otra divisa puede ir oscilando, ¿eh? Y si bien hoy está el dólar, bueno, pues se ha apreciado con respecto al euro un 20%, pues puede ocurrir que el año que viene, cosa que no lo creo, pero puede ocurrir que el año que viene, bueno, pues se deprecie, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando, bueno, pues hacemos una inversión, una divisa diferente a la nuestra, ¿no? Que tienen cierta volatilidad. Pero, bueno, más allá de todo eso y las advertencias de riesgo... Lo que sí que te quiero comentar es una estrategia de inversión que puede batir la inflación, ¿eh? Pues, por ejemplo, en España, la inflación, en Europa, la inflación está en torno a un 10%, ¿eh? Con nuestro euro. Entonces, pues mirar que si tú consigues, en lugar de tener euros, tener dólares y encima batir a esa inflación, bueno, pues estarías obteniendo una rentabilidad muy importante. Y, bueno, pues lo que he hecho ha sido seleccionar, tenemos aquí una herramienta en Defiyama que está en Gels, ¿eh? Y aquí en Gels, bueno, pues puedes seleccionar una serie de cadenas, de protocolos, bueno, pues diferentes categorías. Yo he seleccionado, bueno, pues unas cadenas determinadas, ¿vale? Unas redes determinadas, pues he seleccionado Polygon, Optimist, Ethereum, Avalanche, ¿vale? He querido que fueran estas redes, sino otras. Y luego, bueno, pues realmente he seleccionado, bueno, una vez que tenía estas redes, he dicho que quiero que sean moneda estable al dólar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a ver en concreto esta estrategia de invasión que está en Polygon, en la red Polygon, que es depositar en Uniswap, mirar qué interesante es, ¿eh? No hace falta irse a nada raro, te vas a Uniswap V3 y en Uniswap V3, al depositar el par USDC y MIMATIC, que es una moneda estable al dólar, ¿vale? Con lo cual ahí no puede haber mucho impermanent loss, todo lo contrario, porque se está manteniendo más o menos a la par ambas monedas, bueno, pues te puede dar una rentabilidad en torno a un 30%. Si bien es cierto, como pone aquí, bueno, pues que realmente esto no tiene por qué mantenerse durante mucho tiempo, tiene una tendencia a que vaya a caer. De hecho, mirad que este API sale un 30% y ahora veremos que la actual está haciendo en torno a un 23%. Entonces, os recomiendo que esta estrategia de inversión, pues la reviséis, ¿no? Pero, bueno, puede ser una estrategia, se pueden ir buscando estrategias de inversión que abatan la inflación. Con una divisa o un criptoactivo estable al dólar, por ejemplo, porque se está revalorizando con respecto a tu moneda, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir aquí, vamos a ir concreto, en concreto, vamos a ir, si no conocéis el MATIC, bueno, pues aquí arriba también os dejo un vídeo explicando cómo funciona el MIMATIC, ¿eh? MIMATIC es una moneda estable al dólar, ¿vale? Bueno, oye, que si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Por cierto, estate pendiente de que pronto abriremos la catorceava edición de nuestro programa formativo Entender Defi sin morir en el intento. Bueno, oye, que abajo tienes más información sobre este programa formativo. Mirar que mi MATIC ahora en nuestro momento está en un 0,9957, pero sí que puede ocurrir, y vamos a ir aquí, bueno, pues que puede ir oscilando. Mirar que ha habido un momento en el cual, entonces, bueno, pues puede ocurrir ese tema de que no sea, no mantenga la paridad 100% a 1, ¿no? Pero bueno, ahora en nuestro momento está en 0,99. Entonces, bueno, vamos a ver esta estrategia de inversión con el USDC MIMATIC utilizando uniswap, ¿eh? Vamos a utilizar uniswap B3. Y en concreto este pool, tenéis que elegir el que pone, que te dan 0,01, ¿vale? Que cobras 0,01% de fees, ahora lo veremos. Hay diferentes, uno que cobras el 0,05, otro el 0,3, otro el 1%. En concreto, el que está dando la mayor rentabilidad es este que está en el 0,01%, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a ver un momentito, vamos a ver qué rentabilidad me estaría dando si lo hiciera hoy. Bueno, para calcular qué rentabilidad o qué API me estaría dando si lo calculo hoy, lo que tendría que hacer es dividido, divido 43,27. Cogemos si los fees son 43,27 y lo divido entre el total de activos bloqueados, lo divido entre 77,460, ¿vale? Esto aquí me saldría la rentabilidad de las últimas 24 horas, pero para calcular el anualizado tendríamos que multiplicar por 100, ¿vale? Porque no está en tanto por ciento, y ahora multiplicar por 365 días que tiene el año. Entonces, la rentabilidad que está saliendo en la actualidad es en torno a un 20,38, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esta rentabilidad podríamos estar batiendo a la inflación, ¿no? Y, bueno, oye, pues nada, simplemente lo que tenemos que hacer es entrar aquí, ¿vale? Entrar en Visual V3, marcar un rango, tenemos que marcar un rango de precios, ¿vale? Estamos diciendo que el USDC MIMATIC está en torno a 1,0061, 1,0075, tenemos que marcar un rango de precios y seleccionar los fees que queremos cobrar, en concreto hemos seleccionado estos, vamos a volverle a dar actualizar, ¿vale? El 0,01, y oye, pues simplemente lo que le tenemos que decir, vamos a seleccionar, mirar aquí está el rango de precios, vamos a ajustarlo lo máximo posible, lo ajustamos por aquí y lo ajustamos también por aquí, ¿vale? Entonces, en torno, siempre que esté dentro de este rango de precios, el USDC y MIMATIC, bueno, pues vamos a recibir unos fees, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente esa sería la estrategia, ponemos en un Visual V3 con unos fees de 0,01% USDC en MIMATIC, ¿vale? Y, bueno, pues ponemos 100 MIMATIC, ¿vale? Y de 100 MIMATIC habría que poner 67,7394 USDC. Le doy a aprobar MIMATIC primero, bueno, creo que no lo estáis viendo, pero Metamask se está abriendo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es autorizar a que, bueno, pues que realmente, bueno, pues el protocolo pueda retirar o pueda coger MIMATIC, ¿no? La moneda MIMATIC. Y nada, oye, vamos a esperar que nos dé la autorización. Ya está aprobado, ¿eh? ¿Vale? Correcto. Y entonces, oye, pues ahora simplemente lo que vamos a hacer, ya tenemos seleccionado, hemos seleccionado el rango, hemos seleccionado el par de liquidez en uniswap, y, bueno, pues el único que tendríamos que hacer era añadir liquidez, ¿eh? Entonces vamos a añadir liquidez al par USDC MIMATIC, ¿vale? Y, bueno, pues nada, vamos a confirmar ahora la operación, ¿eh? Se me ha abierto Metamask, que yo creo que no lo estáis viendo, y simplemente voy a confirmar, bueno, pues que sí que quiero realizar la operación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora imagino que en breve se autorizará la operación, y lo que he puesto ha sido, he puesto 100 MIMATIC, 67,70 USDC, en el, ya está autorizado, como veis, mirad que ya tengo, ya está la posición, ¿vale? Ya tenemos la posición, está en rango, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos este rango marcado y ahora vamos a ver qué rentabilidad vamos a recibir. Unas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en cuenta, si vamos aquí a, vamos a ir a Uniswap, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un pool de liquidez con muy poquita liquidez, ¿vale? Sabéis que soy una persona que siempre hablo de la liquidez, la importancia de que haya liquidez. Entonces, aquí, si evaluáramos esta estrategia de inversión con el algoritmo de riesgos de Philaps, bueno, pues nos diría que es un riesgo bastante elevado, ¿eh? Principalmente por la poca liquidez que tienen los activos, ¿vale? Y este pool, este pool, pensar que solamente tiene 77.000 dólares de liquidez. Entonces, bueno, pues pueden haber, con tan poquita liquidez, bueno, pues podría haber ciertos problemas, ¿no? Entonces tendréis que evaluar también, no lo vamos a hacer en el vídeo de hoy porque quiero que sea cortito, pero tenéis que evaluar también, bueno, pues esa cuestión, ¿no? El riesgo que puede tener es elevado por la poca liquidez que tiene el pool. Pero, bueno, en resumidas cuentas, bueno, pues no es un 30%, hemos visto, pero es un 20 y pico por ciento. Vas a obtener, haciendo el pool USDC MIMATIC, que es ambas monedas estables al dólar en Uniswab V3 dentro de la red Polygon, pues vas a tener una rentabilidad aproximada de un 20% con respecto a lo que ha ocurrido el año, el día anterior, ¿no? En cuanto a los fees que se han recibido con respecto al TVL. Y nada, oye, pues que tendrás que ir revisándolo diariamente y, bueno, ya sabéis cómo podéis encontrar una estrategia de inversión no muy riesgosa, ¿vale? En el cual, bueno, pues tienes dos monedas estables al dólar en una red que es barata, Polygon, para que puedas interoperar y que estás batiendo a la inflación. Bueno, oye, pues nada, que espero que te haya servido este vídeo para encontrar una de tantas estrategias de inversión de Endefi para intentar batir a la inflación. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en los siguientes vídeos y, bueno, que deja tu comentario en la caja de comentarios si, bueno, pues si algo te ha parecido interesante o en algo no estás de acuerdo o quieres hacer alguna puntualización. Bueno, venga, pues nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Chau.